Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy VanisMC y todavía no estoy arreglada, pero me estoy yendo a la terminal de tren en realidad primero porque no sé qué pasó, no me llegó el boleto a mi mail, el de vuelta, y me estaría preocupando un poco, así que voy a ir a ver si me pueden dar el maldito boleto. Y después de eso nos vamos con Voy a Buenos Aires, sí, 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 estamos creciendo, miren cómo avanzamos, nos vamos con Hikari Ale a la Harajuku, así que dos días a Buenos Aires, estoy muy emocionada porque hace mucho que no viajo, sé que este comienzo así, sin el pasaje, me pone un toque tensa, pero vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, a respirar hondo, me he visto y nos vamos. Sí. Chau, bellezas. Y así comienza esta aventura, Buenos Aires, ahí vamos. Bueno, ya estoy yendo de Poi, logré conseguir el pasaje, todo bien, todo chill, fui a la, bueno. Con mi cara, específicamente hasta las bolas. Me encanta porque salí en el espejo. Vale. Alex, cuéntanos, ¿cómo te sientes? No siento. Mirale al espejo, por favor. Yo no siento, no siento. ¿Querés explicar todo lo que falta? A ver si sabes todo lo que falta. Para, no, no sé, todo lo que falta. Todo. Tengo que ordenar para ver qué falta, o sea, no termina de imprimir. Claro. Tengo que cortar, porque no puedo cortar el viaje. Claro. Tengo que laminar y tengo que imprimir cosas para hacer. Y tengo tres horas. ¿No? Sí, estás pelotas. O sea, estamos en el orden. ¿Algún comentario que quieras usar? ¿Viste cuando querés ser realmente inteligente, pero tu cerebro está quemado? Bueno, sí, lo siento. No, no, no. ¿Cómo crees que va a salir todo? ¿Epectativas? ¿Llegaremos con los stickers? ¿Nos cruzaremos de vagón en vagón? Yo creo que sí. Para mí me va a venir vacío. Vamos a hacer alto clicamos para encontrarlo, pero nos vamos a encontrar. Y me voy a quedar corta los stickers. Contame, Alex. ¿Qué estás haciendo? Cortando la terminal. ¿Por qué estás cortando la terminal? No puedo responder esta pregunta. Bueno, puedes decir, porque tenemos dos horas antes. No hace falta que digas otra cosa. No, no sé si me volvieron a preguntar. ¿Qué estás haciendo? Oh, Alex. ¿Qué estás haciendo? Cortando la terminal. ¿Y por qué estás cortando la terminal? Porque tenemos un trasalteo. ¿Por qué tenemos dos horas? ¿Por qué tenemos dos horas al treno? Bueno, básicamente porque al viajar en tren tenés que estar dos horas antes del viaje. Sí. Oh, ahora entiendo todo. Gracias por explicarme. Estaremos informando. Ah, y al final el tren no fue vacío. No. Recién quiso hacer la pelotudez de Harry Potter de chocarse contra una pared. No funcionó. Lo volvería a hacer. No la acuerdo. Es inevitable. Yo preguntando si el tren era largo. Es fiel, ¿eh? Y sí, era largo. Muy largo. Pero bueno. Al final sí nos encontramos y nos fuimos al barcito. Barcito, no sé cómo decirle. Al lugar del tren donde puedes ir a tomar algo. Y la verdad que esta parte del tren no está bastante tenebrosa. Pero llegar hasta ahí y volver realmente era muy terrorífico. Sentía que en cualquier momento esas cosas se iban a desprender y iban a morir trágicamente. Pero bueno. Al fin, llegamos a Buenos Aires. ¿Cómo te extrañaba, Buenos Aires? ¿Cómo te extrañaba? Pero bueno. Luego de algunos subtes y un desayuno. Terminamos en la Harajuku. Sin dormir. Con mucho cansancio. Pero miren este lugar. Realmente es impactante. Hay de todo. Tiendas de lo que te puedas imaginar. Ropa hermosa. Y un toque de cara que no podemos comprar. Pero el lugar era increíble. Miren las vistas. Miren lo que es esto. Miren lo grande que es. La verdad. Un muy buen evento. Pero en fin. Acá estamos para vender. Pero tenía que mostrarles. Esto. ¿Cómo describís? ¿Cómo describís? ¿Cómo describís? Sí, yo también. ¿Cómo describís? ¿Muy muertos? Sí. ¿Me preguntaron a personas que... No, 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 no. Me preguntaron a personas que... En fin, no sabía quién era. Eso es mucho. ¿Va? ¿Qué ánimo? Sí. ¿Qué ánimo? No, no, no. Y bueno, acá estoy en el hotel que, bueno, es lo que hay. Igual, siento que los cuadros me miran. Pero bueno, un poco de comida, una ducha y descanso. Lo que necesitamos para estar listas para el siguiente día. Bueno, último día acá en el hotel de lujo 5 estrellas. Y bueno, aparentemente va a ser un calor de la concha de la concha de la concha de la luna igual que ayer. Estamos en Ignacio, y por favor... Los cuadros de halafa del hotel que sólo había que ir por Haddad económico. Nosotros vamos preguntarles sobre las compras de la concha de los vais. Desde el hotel se obliga a hacer unæuntivo de la concha de los P nicely. Entonces, unos empaños en el hotel de donde editaron sobre las compras de el hotel. Vamos a decirlo una turnista. Pero, bueno, aquí en la cáろ a la concha de la enEO del hotel que... Es un agosto включador de la concha de los puertas son tan mejores. Desde el hotel no se obliga tenim tus sustos. Ayer hubo otro evento acá. No hay más nada. Bueno, hoy es domingo. La gente por ahí está más al pedo. Sí, también. Aparte es el último día. Viste que siempre van todos el último día hasta acá. Sí, sí, sí. Como que el primer día siempre es al pedo. No sé por qué hacen dos días acá. Igual eso, ¿sabes? Me parece que siempre es como... Todos dicen que con alguien trabaja el mismo y todo trabaja el mismo. Sí. No, porque acá hay lugares donde cierran. O sea, hay más lugares que cierran. Sí, o sea, yo también, pero es como que sin nada y todo. Un espejo para nada tenebroso. Y obviamente no podían faltar las galletas de la fortuna. Bueno, no te vas a enseñar acá. Deje de hacer una cosa necesaria, porque no era un peligro ligero. Nos tocaron como cosas bastante trágicas. Sí, igual. Bueno, tú ya no. Me decía... Ser optimista antes de disminuir. Eso, que sea optimista antes de los problemas porque no se van a solucionar. No problema. Inteligente, prepararse, prepararse. Esperar. O sea... Entra el rojo del caro, eh. Estoy callada. Estoy callada. Tipo con el pecho veo esto. ¿Cómo? Estoy emocionada. Ahí está. Siento positiva. Y acá voy comiendo bombas de papa y yo empanadas. Bueno, no hace un poco. Pero está picante. ¿Está bien? ¿Sí? No, no. Pero bueno, en fin. Adiós Buenos Aires. Bueno, faltan dos horas para que se vaya el tren. Y ya estamos con Alex y Carlos en la estación. Y bueno, fue un día raro, pero fue mejor pasión. ¿En qué sentido? En el sentido de no tanto a favor. Fue un día más relajado. Pasaron cosas. Bueno, una de las cosas que pasó es que a Alex le gastó el sueldo que se acaba de ganar. 20.500 dólares. No, no tanto. Ojalá. Bueno, sí. ¿Qué te contaste? Cuéntanos. ¿Esto? No se ve. Un par de tiradores. Lo desfilado. ¿Crees que lo mostres? Bueno, yo me tuve por comprar algo y es una triste historia. ¿Por qué? Me compré un uniforme parecido a lo que se había comprado hoy, pero en barro de agua. Lo compré. Lo estaba viendo con mucha felicidad y orgullo. Alex lo mira y dice, tiene una mancha. ¿No? ¿No? ¿No te querías decir mejor? ¿No? Creo que si no lo hubieras visto, yo hubiera sido feliz con mi uniforme. Con el culo manchado, pero con mi uniforme. ¿Quieres mostrar tus cosas? ¿Muestras mías para Flor? ¿Muestras mías para Flor? ¿Muestras mías para Flor? Bueno, esto es lo de Flor. Flor, bueno, porción. Los siguientes videos que vamos a seguir. Menos mal que nos conté las cosas. Y sí, Flor esta vez no pudo estar con nosotras, pero estuvo presente porque nos mandó plata y nos dijo, cómprenme cosas. Muchas. La que puede, puede. No, este es un regalo para una persona de la calle. Pero bueno, con tantos regalos y cosas lindas, nos despedimos de Buenos Aires. Miren estas medias. Miren todas estas cosas. ¡Qué bellas! Así, nos despedimos de Buenos Aires. ¿Me vamos? No. ¡Ah! Sí. Me había olvidado. Y bueno, yo me había comprado una, como esa, de color de agua. Donde íbamos a quedar perfectamente combinadas. ¿Volveremos? ¿Esto no es un adiós? Esto no es un adiós. 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 Y mi vuelta en tren fue caótica. Entre niños y señoras. Rompebolas. Pero bueno. Volveremos. Continuar. En la ciudad de Filipinos. Agreed. La ciudad de Filipinos. No es una disciplina. No es una disciplina.